De pinche pozo, ¿eh? Está bamiando. No, mames, vete a checar, güey. Para chorritos no es bueno. No, porque le va a gustar si le hacen el examen de la cosa. Al doctor le duele. ¿Por qué se baja el pantalón? Cállate. Soy un profesional de la medicina. A huevo, no le doy el nieto. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Mataron los vampiros. Ah, perro, ¿viste cómo hicieron ese pinche defensa de vampiros? ¡Ah, no mames! Predic. Predic. Sí pega, sí pega, sí pega, sí pega. ¡Ah, no mames! Hijo de cara, por favor, sí. ¡Ah, no mames! Depuración morena. ¡Tah, tah, tah, tah! Valió verga. No pasa, no pasa, no pasa. No pasan esos pinches murcianaguitos a la verga. Coja, viejo. El destino elige por mi hermano. Viene el contrapush. Esas madres se mueren solas, ¿eh? ¿Le lanzan a otro rey? Bueno, ya voy a elegir. ¿Qué? ¿A dónde estabas cuando? ¿Qué hueé? ¿Qué hueé? No le pegaba la puerta con el señor? ¡Ah, perro! ¡Ah, no! ¡Doña Pekka, doña Pekka! ¡Ah, no mames! ¡Una mollera! ¡Dos molleras! ¡Una mollera! ¡Una mollera! Pero ya había puro. Por mi amigo el microbucero, hermano. Yo te voy a pasar los seis barrios sin bronca, hermano. Por tu alcancea de... ¿Y traes los modelos viejos, güey? Los que ya van a sacar de la ciudad. Si, ma, van de esos que ya echan pinche humo negro, hijo de suda. Cuco. Ya están bien oxidados. Si, ma, pa, te sientes ese pinche asiento con el frenón y se jale. ¿Como tu cerebro, mijo? ¡Ah, no va! ¡Ah, no va! ¿Qué pedo ahí es, Kitty? ¿Te dijeron seco, güey? Atención, el crón encontró una bomba. ¡Qué pedo! ¡Dame rayo, mijo! ¡Dame rayo! ¡Dame rayo! ¡Dame rayo! ¡Dame rayo, gente! ¡Dame rayo, gente! ¡Diez segundos y fuera! ¡Dame rayo! ¡Vayan por la bomba y desármenla! ¡Sorto el sedanx! Nooo, se le cayó, verdad? Verde, y el maje va a brillar Ah, no, pero es arriba, o no nací Es arriba, viejo, pero no nací Verde Pinche furro, ¿qué hiciste, güey? Voy a abrir, Gael No va nada, Gaelcito Carga demolidora preparada No, no estoy en tanto, güey, que pinche, güey, vuestro cabrón, eh ¡Recargo! ¡Mame, eso salió! Puta invisible Ah, cabrón, ¿hay drops? ¿Drops de qué, güey? ¿Hay drops? ¿Ya están jugando, rojo? Ya, güey, ya se fue el hijo Buena, cabrón ¡Entremos! ¡Ah, pandita! Ya ganamos Tu derecha, ma, ten cuidado ¡Súbrete, ma! ¡Súbrete! ¡Mueves, mueves! ¡No mames, soy manco! ¡Ahí, panda! ¡Métete! ¡A tu izquierda había una vieja! ¡Ten cuidado! ¡Cúbreme, panda! ¡Miré, huevo! ¡Miré, huevo! ¡Muy, ya tienes la bomba, panda! ¡Ve a plantar, güey! ¡A huevo! ¡Mata a alguien! ¡Anda! ¡Tienes que plantar! ¡Volvi el maestro! ¡Ah, ¿sabes qué, cabrón? ¡No, no! ¡No, no lo rocé solo al maestro, güey! ¡Se acabó! ¡Lo rocé, güey! ¡Qué mentira, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Quién da, Gael! ¡Ni lo rocé! ¡Ni lo rocé! ¡Ni lo rocé! ¡Tú puedes, Gael,cito! ¡Gael está aquí, güey! ¡Están cuidándose, da! ¡Fuérre, Gael! ¡No, la hombre! ¡Hala, verga! ¡Baladera, baladera! ¡Baladera, baladera! ¡No, maaa! ¡Qué enfermerados murieron en el combate! Juan, mira esta laptop, güey. ¡A ver! ¿Quién para un lolcito? ¿No será PC gamer para la vaca? ¿La vaquita hizo PC gamer, no, creo? De 5.000. ¿De 4K, no, no? ¡Ah, no, mames! ¡Es abajo! ¡Gábel, la... ¡Ah, no, para que puedan entrar el mai! El mai. El mai. ¡Mi pedo! ¡Esta, va, pues lleven a alguien para abrir, lleven a alguien para abrir. No confía en el panda. ¿El panda, pa, te vendió? ¿Ya estaba votando rendición? ¡Eche panda, puto! Lo, lo, poquí. Hazle a alguien. Oye, el esqui se frene. ¿Cómo? Hazlo feliz. Juan, ¿ya te viste lánima de la cosplayer? ¡No! Amar, ¿eh, esto me anda le dejó ahí? Mañana sale Kimetú, güey. Ya sé. ¡Ah, le valió! ¡Ah, está bien! Ya no te hablo, amigo. No, es que ya lo sabía. ¡Ay, me lo restriega, güey! ¡No, man! Perdón. Debemos localizar... Ya me sale Chimec. ¿Chimecú? ¿Cuál Chimecú, güey? ¿El del panda? ¿El del panda? ¿El panda? ¿El panda? ¿El panda eres internacional, hermano? ¿Tampoco tú sabes qué es eso? ¿A quién le hablas? ¿A dónde estoy? ¡Ah, qué perra, yesqui! Estás bien pendejo, dice. ¿De qué? Ya. ¡No! 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 ¡Que me excita, no! No, no, cállate que te ves un... ¡Ah, no, mames! ¡Palga hacia una bomba y desmarre la... No, puede matar. Pero 20... ¡Ah, perro, p**o! ¡Oh, buena juin! ¡Cámara hombre caballo! Me voy, viejo, aguante el pego. Aguante con el C4. C4 me la pela, hermano. Eso es todo, quítate la verga, güey. ¡No! ¡No, mami! ¡No, viejo! ¡No, no! ¡Qué mentira! ¿Pero si abrí, rey? ¡No, tira, pásala la otra vez! ¡Te odio, Rainbow! Sí, sí abrí. ¡Un cargador! ¡Qué pendejo! ¡Panda, vente! Voy, aguanta. No garantizo una victoria, pero en este lado lo tengo. ¿Era el galcito? ¿Un escanea? ¿Dónde está la puta Valkyrie? La que cura estaba atrás de la bomba, Gael. La que cura estaba atrás de la bomba, güey. ¡Panda, ves una Valkyrie! ¡No! ¡Jadroneo! ¡Apto por el camino de la diabetos! Juan. ¡Nada, pata! ¡Más, Luis! ¿Nada? ¡El Xerax fue recuperado! ¡Ya hazlo! ¡Eso voy, eso voy! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡Era ya preparado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya vuelta! ¡El Xerax está funcionando! ¡No, no, no! ¡Enfrente! ¡No! ¡Está sintiendo el patrón! ¡Sólo queda un agente del equipo aliado! ¡Aquí van a ir con los enemigos! ¡Anda, vete! ¡Vete, curete, curete! ¡Yo te droneo! ¡Ya lo encontramos! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Está cerca de la bomba, güey! ¡Está defanando, está desbocando! ¡No pelees, no pelees, no pelees! ¡Mata tiempo, mata tiempo! ¡Eso! ¡Eso, Lobuki, eso! ¡Ya la maras! ¡No te maras, güey, Lobuki! ¡Párete! ¡Mira, güey, hay que embriagarte, penefra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya el otro es drogarlo para que se anime, pobre choncha! ¡Ya hasta se fue! ¡Ya hasta se fue, pobre choncha! ¡Ya hasta se fue, pobre choncha! ¡Viste lo viejo de hecho para que ahorita entre el güey! ¡Pues si ya se fue, güey, qué puedo hacer! ¡Tú vives abajo, sí, lo arriba! ¡Dale, dale un cocazo! ¡Ahora te le doy un pinche putazo! ¡Dale en la boca! ¡Viven juntos, jamón, cogen! ¡Ah, qué feo ahí! ¡Pero, güey! ¡Qué feo! No sabes lo que es familia, ese es pendejo, ¿no? ¡Ah, no tienes familia, pinche furro! ¡No! ¡Pero yo sí, güey, vive solo tú, qué pedo! ¡Sí! ¡Estoy con su tío! ¡Con más tíos latinos! ¡Tío! O sea, que si saben lo que es familia, panda, eh, respétalo. Sí, obvio las de Toretta, ¿no? Por cierto, ¿dónde va la nueva? ¿No está? En Esquis. En X Fideos. No, ya ves. ¿En Bombé? ¿Dónde qué, panda? ¿Estás pendejo o imbécil, güey? ¡A ver, imbécil! ¡No te estoy diciendo que, mamón! ¡Dámese! ¡Echa la verga! ¡Gárrala cachetadas! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, pendejo! ¿De qué hablas, güey? ¡Está llorando! ¡Me estoy insultando, viejo! ¡Sí, mamón! ¡Pasado de verga el panda, eh! ¡Pinche, mi producera! ¡Dame, rayito! ¡Sini, güey, ni! ¡Sini, güey, ni! ¡Sini! ¡Ya prendió el panda! ¡Lasas se prende alegre, güey! ¡Ah, la verga! ¡Entra por mí! ¡Vete, güey! ¡Matoré! ¿Muerés? ¡Ay! ¡Juan, maraván! ¡Ay, vayan por la bomba y desármenla! ¡Ew! ¡Buenas noches! ¿Quién se trajo ahí? ¡Juan, él le va a atacar por atrás! ¡Ábrete! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡Cómo no, pendejo! ¡Juan, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Yo confío en el MAI! ¡Juan, no me ha metido el MAI! ¡Ábrele, güey! ¡Ah, se va a dar chance, güey! ¡No, tu cabeza! ¡Agué, lo mueves! ¡Sí, ya! ¡Agué, gué, 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 gué! ¡No hay una bomba! ¡Vengo a estar asomando, bruja! ¡Ay! ¡Sí, él hizo daño! ¡Guame, ahí está tocado, güey! ¡El mío también! ¡Déja de perra! ¡No se asomó! ¡¿Agué, gué, 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 gué! ya les dejo la bomba rosa ah no ahí esta el panda entonces me quedo aqui ah esta aqui no veo nadie juan no veo nada que pedo que estan todos aqui no veo nadie juan que le paso a mi hijo eh ah cabrón porque eso metete gael metete metete ya esta arriba esta arriba el invisible no se quien se ese pero aguas no le pelees va cubran cubran plantando gael proteja arriba te salio uno la 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 no mames se esta carriendo gael gael es un dios no muelas no muelas no mames gael es un puto dios no 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 mames, una baja menos el Gael. Ah, Gael es un dios. Gael carrea, Gael carrea. Gael carrea. Gael carrea. Gael carrea. Gael carrea. Atención, la posición de batalla. Carrea. Si, muini. Tini, wini, tini, wini. Una trampita. ¿Vas a rociar, Juan? Como siempre, hermano. Cuidado la puerta de atrás. ¿Refuerzan los hatches? ¿Para o no? No, wey. Jajajaja. A ti no. Ah, el teo, tío. Aseguro la puerta. Solo si yo se lo hago. Una loba. Una loba. Cállate, wey. ¿A qué pedo, Ipa? Ah, pinche vato peruano. Dime tu palomo. Jajajaja. Jajajaja. Pinche vato peruano. Cabrón. Remix. Dios, el Gaelcito. A chingar Antes de ir a coger Ay, güey, ¿de dónde? Arriba de mí, Juan Arriba de mí, Juan Museo Museo Están arriba de nosotros, Juan No mueran, no mueran, por favor No mueran Ábranle a Juan, ábranle a Juan Se va a morir Yo obligo a chela, sir Ahí está ya Colar blue Me van a matar con los angelitos Flora activada, se dijo Vamos a ver, pelea Juan, 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 ¿ya me van a matar, el pa? Ahí viene ya corriendo un pato Más tres activadas Ustedes Te pongo cachondo, güey Ya, ya está aquí Ya tiró algo el culero Verde, verde No, ay, pendejo Uy, acá Ahí arriba abrieron aguas Juan, vete de aquí, vete de aquí Juan, vete de aquí Porque ya van a bajar Ya perdí la sangre para pelear Vete a curar No, mame Mame Ya me la vestí yo No, viejo, no No, güey, no, no, viene Se echó a correr Oye, ese idiota, qué pedo Se mató solito, mijo No, güey, es una granada Me lamentaron No, 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 no Oh, shit Se está peleando con el fantasma Ay, Juan En el hatch está abierto, güey En el hatch Allá hay uno Ay, no, el caballo Lo dejaron Ahí, güey Arriba de ti En fin uno, güey Están los putos hatches Juan, abrieron por acá Por eso les digo Que cierran ese puto hatch Se lo que pude, panda Ustedes no oído ni Madre, mijo Siguen rompiendo el tech ¿Quién en la cocina? Las putas Chinga tu madre Mira esa vida Es que rápido No peleas, no peleas No peleas Que basura después Hijos de perra Estaba esta cámara activa Y no la Para neta No tenía que pelear ¿Por qué? No plantaron Eran tres Qué pendejos Están Y estaba esta cámara Viva, viejo Y una de estas Siquiatas La agarró Es que ya no hay cámaras No saben cómo Estaba el puto panda El puto daer ¿Qué pendejo? La puta Se hay escaleras ¿Ah, sí? Anuame esa vista ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Soy bien gracioso Dale unos piquetes Allá abajo, güey Allá abajo Es que Amiéntale Monedas para su micro Sí, güey Sí, güey Muy basado Muy basado Muy basado Buah, pero no sabe Utilizar el coso No ¿No es por qué Que el carrera Sin nada? Chivato talentoso, güey A las dos de la mañana Voy a tener que ir Por mi hermano ¿A las qué? A las dos de la mañana Ya estás como la vaca, güey Que sale a las seis de la noche A hacer cosas raras, güey No Vas a acabar de trailero, culero Haz un pingo ahí ¿Qué va a coger con las... Ah, cabrón ¿Qué va a coger con las... ¿Qué va a coger con las... ¿Qué va a coger con las... ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, dejenla a mi... Mira a las gordas Y le dan, güey Llega a Gael y pon tus putos Thunderbill ¡Virala ahí, pon otra aquí! ¡Mutamadre! ¡Gloria! ¡Dice, bueno, güey! ¡Ahí no, güey! ¡Lo van a matar! ¡Mutamadre! ¡Ponla ahí adentro! ¡Ponchechándote! ¡Gárrala patadas pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ensucia el pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la vaca! ¡Bésame la maldita! ¡No mames! ¡Hala, verga! ¡Me le baño al baño, güey! Es una indirecta pa' que lo violes en el baño, güey ¡No vayas, güey! ¡Ya! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No mames! ¡No, el carry! ¿Dónde, Gael? ¡Por el baño, güey! ¡Por el baño, güey! ¡Ay, pendejo! ¡Fuerte, mentil! ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Dos rondas lo mismo, cabrón! ¡Dos rondas lo mismo! ¡Perdón, perdón! ¡Es una perra, eh! ¡Ahora sí fue de error, güey! ¡Oh, no, no! ¡Sorprendente! ¡No! ¡Pito, pito! ¡Ay! ¡Ya están adentro, ya están adentro, papá! ¡Van a plantar aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no se pegue el puto, dron, güey! ¡Buena, pa! Lo maté. ¡Buena, güey! ¡Está atrás aquí, pa! ¡Está atrás ahí! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, güey! ¡Me desecitaba! ¡Me desecitaba! ¡Ay, viejo! ¡Ahí está, viejo! ¡Ahí está, viejo! ¡Ahí está, viejo! ¡No, viejo, viejo! ¡Miren, miren! ¡Están aquí en la esquinita! ¡Están aquí en la esquinita! ¡Están aquí en los tabiquitos! ¡El último, el último! ¡El de los tabiquitos! ¡El de los tabiquitos! ¡A ver! ¡Están las chingadas! ¡No! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡Bueno, ahí está el Siedad! ¡No, no se puede salir! ¡Mantengan posición! ¡Mantengan posición! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ya, güey! ¡No llores! ¡No, no estás llorando! ¡Me estoy riendo, güey! ¡Órale, culera! ¡Está cura! ¡JUAN VELDRON! ¡Sí, güey! ¡No me he quitado la vista! ¡Ahí ya no puedo! ¡Ahí está! ¡Está Estuñada, pá! ¡Avanzó! ¡Se quiere salir! ¡Buenísimo, pá! ¡Saquen al panda! ¡Ese güey dispara traición! ¡Dos veces! ¡Pinche niño malito, güey! ¡De qué hablas, güey! ¡Ay, Carriuca! ¡Ahí! ¡Te revuelen mi pipa! ¡Ya no sé quién desconoce más! ¡Si el Brion es el Eski o el Panda, güey! ¡Pinches perras! ¡Pinches perras desconoce! ¡Hay que meterlas a ver quién sale más arañada! ¡No, pá! ¡Venos en plata uno, pinche jugo JETEC! ¡Ven plata dos eternamente! ¡Pero ahí le dejo mi lugar a Eski! ¡Ahorita ven! ¡Ya se va el maestro! ¡Vámonos todos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ah, bueno! ¡No va a jugar un pack de Leotran! ¡No, pá! ¡Ah, te invitamos a Leotran! ¡Ah, te invitamos a Leotran! ¡Pero en un pack de hijo de su puta! ¡Ja, ja, ja! ¿O sí entras o no, Eski? ¿Entras, Eski? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ya viene Leotran! ¡Ah, bueno! ¡A ver quién mata! ¡Puen! ¡El Eski Gael o el Panda! ¡No, mami! ¡Hijas de la chingada! ¡Es que no había lo logrado! ¡Bueno, esa madre! ¡Juegue! ¡No, tranquilo! ¡Pues quiero ver ese talento! ¡Ah, una ranked! ¡Va! ¡Ah, cero miedo! ¡No, no! ¡Hijas de su puta madre! ¡Me van a vas a girar! ¡No, no! ¡Dene! 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 ¡Vente, Eski! ¡Vente! ¡Estás del asco también! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡Y no hablamos del juego, hijo, eh! ¡Ya mídete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya checate, hermano! ¡Si estás como la foto de mi perfil! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaj! 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 ¿Eh? ¡Jaj! ¡Jaj! ¡Dene! 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 ¡Pues vamos a bajar! No, güey, que tenemos al panda y además al Eski. ¡Aaah! ¡Jaj! ¡Jaj! ¡El gran que ya se fue 0.8, ¿no? ¡Ahí vengo! ¡Himopan! ¡¿En qué canción la pasé del 0.8, güey? ¿En qué canción la pasé anterior? ¡No puede ser del 0.8, güey!